Mira, qué rico está todo. Sabía que te iba a encantar. Además, esto es lo más sano del mundo. Sí, definitivamente sos la Astrid de gana. Pero veamos la serie. Dale que me muro de ganas. Sí, eh... Uy, justo el timbre. Dame un segundito. Baby, ¿cómo estás? Pasa. Tranquilos que no es nada malo. Denise, ¿qué haces? ¿Una emboscada? Un segundo. Ah, no. Pasa, Dani, siéntate. A ver, quiero que se tranquilicen. Porque vamos a conversar como personas civilizadas. ¿De acuerdo? Todos acá somos muy amigos. Y si bien nos queremos mucho, eso no quiere decir que estamos libres de cometer errores. Somos humanos, podemos equivocarnos. Podemos hacernos daño sin querer. Por eso quiero que cada uno, con total sinceridad, pero también con mucho respeto, digan qué fue lo que tanto les molestó de la situación. ¿Alguien quiere comenzar? Denise, ¿sabes qué? Esto no es necesario, de verdad. A mí lo que más me molesta de Lola es que me trate como si yo fuera un ignorante. Soy humano y cometo errores a veces. Ah, a veces. Pero detesto la gente que se pone por encima y desprecia. Ok. Dani, lo que acabas de decir es bastante válido. Lola. Bueno. Ya, voy a aceptar que a veces, a veces, cuando me molesto, puedo ser un poco engreida. ¿Un poco? Mira, ¿sabes qué es lo que detesto de Dani? Que pasa por alto todo lo que me parece elemental. Como, por ejemplo, mantener la intimidad de la pareja. ¿Intimidad? Ya que estamos hablando de intimidad, lo que realmente me ofendió Lola fue que vos, siendo mi amiga, repartieras un chisme sobre mi vida privada. Pero tampoco es que lo fui gritando por ahí. Solamente se lo conté a mi pareja. Yo no hice lo correcto. En vez de andar repitiendo chisme por todos lados, vino y me preguntó a mí. Eso es lo que hace un amigo de verdad. Y a mí me aclaraste que todo era mentira. No, Dani. Yo no dije eso. Solamente me reí. Ya, pero... Muy bien. Si vamos a ser todos sinceros... Dani. Vos me gustas. Satisfechos. Contentos. Adiós. ¿Qué locura es esta? Es una broma, ¿no, Denise? Tú y Rafa se pusieron de acuerdo para tomarnos el pelo. No, Dani. Sí o no. Yo lo único que buscaba con esa situación era amistad. Nos que estemos bien, como siempre. Te salió el tiro por la culata porque, mira, todo está peor. Rafa dijo que yo le gustaba. ¿En serio dijo eso? Te lo doy para ti. Éramos tan amigos. Demasiado, diría yo. O sea que me estuvo engañando todo este tiempo y buscaba otra cosa. A ver, ¿podemos tranquilizarnos, por favor? Gustarle a alguien tampoco es que sea tan malo, ¿no? Creo que estamos exagerando un poco en la situación. No, pero ¿querés robarle el novio a tu amiga? Eso sí es grave. A ver, Lola, ¿qué cosa ha hecho Rafa para que tú digas una cosa así? ¿Ha hecho algo acaso? No. Pero bien que le hubiera gustado agarrarse. Cállate, no repitas eso más. Mira, Denise, Rafa era mi amigo y el mandamiento, bien claro, dice que no vas a desear al parejo de tu mejor amigo. ¡Basta! 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 ¡Me voy! ¿Vienes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. Tía, chao. Creo que las cosas no salieron como tú creías. Ni pregúntenme, mejor. Ok. ¡Gracias!